Flor y Canto presenta Cuaresma 2021 Día 35 Mirada Solidaria Las Santas Mujeres Queridos amigos, estamos contemplando las miradas de Jesús en esta cuaresma. Hoy contemplamos la mirada de Jesús a las santas mujeres. Estas mujeres que acompañaban a Jesús, lloraban por esta condena de Jesús a morir en la cruz. Jesús se detiene también hacia ellas y les dice Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Porque si esto hacen con el leño verde, con el seco, ¿qué harán? Esta mirada también es la mirada de Jesús, una mirada solidaria de aquel que sabe también ponerse en los zapatos de los demás. Que aunque está sufriendo, también conoce el sufrimiento de los demás. Se hace solidario, se hace empático con estas santas mujeres y las acompaña también en su dolor, en su tristeza. ¿Y el reto de hoy es? Acompañar o consolar a alguna persona que sabemos que está triste. Que Dios les bendiga.